Muy buenos días queridos saludos, saludos a mi Patricia espero que todos estén bien en sus casitas, hoy tenemos un nuevo tema en el curso de educación religiosa y es el buen samaritano. Aquí vamos a ver esta linda parábola. Se trata de un señor que estaba caminando chicos, muy feliz ¿eh? Pero ¿qué le pasó? Ah, vinieron dos ladrones y le pegaron, le robaron chicos y él pedía ayuda porque estaba muriendo chicos, sí, pasó un sacerdote, pero el sacerdote hizo como si no lo escuchara, no lo viera, pasó de frente. Él pedía ayuda, lloraba, ya estaba a punto de morir. Chicos, ¿qué pasó? Ah, pasó otra persona y pedía ayuda, ayúdeme, ayúdeme, decía, salveme, no quiero morir. Era un levita, pero él también hizo que no lo vio y se pasó de largo. Ah, pero él estaba muy triste porque ya no podía más. ¿Pero qué pasó? Pasó, pasó chicos, un samaritano, un samaritano que era de un pueblo lejano y vio al pobre hombre, lo curó, lo llevó encima de su caballito, pagó una posada para que le den alimento y lo curen chicos. Chicos, ¿quién habrá sido el que ayudó a su prójimo? ¿Habrá sido el sacerdote? O habrá sido el levita? O fue el buen samaritano. Muy bien chicos, fue el buen samaritano. Todos nosotros debemos de ser buenos samaritanos. Debemos de ayudar a nuestro prójimo, chicos. No podemos pasar de largo si somos una persona que necesita ayuda. Tenemos que ser así como el buen samaritano. Muy bien chicos, cuídense. Bye, bye.